¡Con la foto de Eria! ¡Rico! Fascinapa! Fascinapa! ¡Con la foto de Eria! Stink, 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 stink ¡Vamos! ¡Salo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Porque recuerdo que se quiere que se ha sido el cliente! ¡Porque recuerdo que se quiere que se ha sido el cliente! ¡No venga la palma chicos, que se escuchen! que se escuchen fuertes y los que no aplauden que son no han comido todavía yo quiero saludar muy de veras a mis paisanos chiclayanos que están a nosotros, también hay amigos guarunqueños, bienvenidos saludos para Alex Rivera y la gente de Tres saludos para la familia Flores acá la ciudad de Paraguay, para Olivia y para todos los que comparten la música, saludos para mi papá de grande saludos así y y y y y y y y Adiós las autoritas, chicas bonitas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!